Sigue la partida de la quinta del programa y se quedó completamente parado el número 3 Megatron. Toma la punta Ciermonte. A su costado Manipuladora. En el tercer puesto Cheche Colé. En el cuarto lugar Jordi. En el quinto puesto Contra Scarpe. Sexto por dentro Unforgettable. Ha recorrido los primeros 300 metros con Manipuladora Dominando. En el segundo lugar ha quedado Jordi. En el tercer puesto Ciermonte. En el cuarto lugar Unforgettable. Muy cerca marcha Quinto Virreinato. En el sexto lugar Super Gear. Por el lado de afuera lo hace Contra Scarpe. 400 para la meta y en la punta marcha Manipuladora. En el segundo lugar Jordi. En el tercer puesto Ciermonte. En el cuarto lugar lo hace Virreinato. Faltando exactamente 250 para la meta Jordi por fuera Ciermonte por dentro y por el medio Manipuladora. Cerca Unforgettable. Último 120 Ciermonte. Unforgettable que avanza por dentro. Faltan 30 Ciermonte. Unforgettable. Llega a la meta el tercero Jordi. El cuarto lugar para Manipuladora. Luego remata Peluchín. Virreinato. Super Gear. Faltan 30 Ciermonte. Fotografía. En la quinta carrera de programa. Entre el número 5 Ciermonte con Estefanny Hernández. Y el número 2 Unforgettable. ¡Gracias! 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 Gracias.